Estamos en Cuarto Intermedio y ahora vamos a hablar con Pablo Grossman, uno de los responsables de Carpo Producciones. Hola Pablo, ¿cómo andás? Hola José, ¿todo bien? Bien, amigo de la casa, así que con todas las diferencias posibles del tema. Gracias por la invitación. No, por favor, estamos en un programa sobre comunicación, temas audiovisuales, redes sociales. Y bueno, contanos un poquito cómo empezás vos de tu parte formativa, pero además con la productora. Bueno, yo soy de Capital, me vine acá a Tandil con un amigo, Agustín Medina, en el 2010 nos vinimos. Empecé a trabajar acá un poco, me metí en los medios gracias a Javi Pianta y Claudio Soto, que yo laburaba con ellos en una agencia en el 2011. Bueno, y de ahí empecé a hacer cositas chiquitas para el canal, para el eco. Y hasta que empezamos a producir ya más cantidad de programas. Hicimos eco show, hicimos programas de cocina, hicimos varias cosas, todas cosas muy divertidas. Y así fue el comienzo de Carpo. Carpo surgió en el 2012. Empezamos con Lucho Cataldi de a poquito a hacer cositas para el eco. Y después ya empezamos a tener más clientes y nos metimos en el tema publicidad. ¿Cómo es esa cosa de, ya que empezamos con esa etapa formativa, de empezar a hacer cosas para la tele, pero después entender que hay otro mercado? Sobre todo cuando uno viene acá, por ahí lo que quiere es buscar el contenido en televisión. Nosotros en Capital laburábamos en tele, laburábamos en productoras, en canales. Y llegamos acá y era todo un mundo virgen. Y estaba buenísimo porque era para explorar y para empezar a hacer cosas. Y empezar un poquito a darle calidad a lo que se venía haciendo. Entonces nos metimos en esa. Y en ese momento, en el 2011, 2012, la tele era el único medio audiovisual que existía. Las redes fueron de a poquito, después evolucionando, pero la primera movida fue en tele. Así que comenzamos con el tema de televisión y después, a medida que las redes fueron ocupando más espacio, nos fuimos yendo para el tema de redes. Y bueno, justamente me imagino que hubo un quiebre entre esta producción para canales de televisión y para otros clientes. Entonces, ¿eso sucedió porque la gente veía que ustedes hacían productos o porque empezaron a experimentar en cosas nuevas? Sí, acá lo bueno que... O porque nos conocemos todos. Lo bueno que tiene Tandil es eso, que acá el boca a boca es lo que manda y uno cuando se mete en el medio y empieza a mostrarse también y a mostrar un poco lo que hace, ya te empiezan a llamar de todos lados. Y eso está buenísimo. Y esto evolucionó más cuando nos metimos, capaz que me adelanto, en el tema de streaming. En el 2014 nosotros ya empezamos a hacer pruebas de streaming, transmisiones con cosas. Después en el 2015 surgió la idea de tener un sitio web de noticias, que era noticiasacap.com, donde la idea más que nada era tener un canal online y generar contenido streaming y transmisiones en vivo, en todo ese tema, que la verdad que fue algo muy moderno, muy avanzada, muy avanzada, que después no tuvo continuidad, pero creo que marcó un camino eso. Vamos al streaming, ¿no? Streaming es la forma en la cual nos pueden estar viendo en vivo, ¿no? La gente creo que medianamente entiende de qué se trata, sobre todo con la aparición de algunas plataformas como Netflix, Spotify, en cuestión de audio. La transmisión de contenido, ya sea audio, video o audiovisual, a través de internet, básicamente es eso. ¿Cómo lo pensaron ustedes? ¿Se tuvieron que equipar? ¿Cómo fue ese diagrama o surgió? Se veía que estaba surgiendo, por lo menos en Capital ya habían arrancado con el tema de streaming y se estaba avanzando en eso. Y traerlo acá, empezamos con un equipamiento muy básico. La primera computadora que armamos era todo en SD, teníamos una placa SD donde metíamos varias cámaras. Y como arrancamos con eso, tuvimos la suerte que nosotros en el 2012 ya veníamos laburando con ESPN, haciendo coberturas de acá de lo que eran las pretemporadas de los equipos, justo era la época que venía Boca, River. Sí, bueno, laburábamos con eso y nos llaman de Taze Sport para hacer, se estaba lanzando el Taze Play y justo haciendo Santa Marina en el 2015. Así que es como que... El combo perfecto. El combo perfecto. Pero que los obligamos, obviamente, a otra cosa. Y nos obligó, sí, nos metió la presión de sacar un producto digno, digamos, con los recursos que contábamos. En ese momento 4G no era tan confiable como ahora. Usábamos una, ¿cómo se llamaba?, una internet punto a punto, por aire, se caía todo el tiempo, era un garrón, era un garronazo, pero fuimos aprendiendo. Ya te digo, empezamos con esos equipos, con esa computadora y una cámara y después la evolución llevaba a tener más equipos y bueno. Y me imagino, obviamente, vos decías este tema de Taze Sport Play, fue como continuado todo el tema y el streaming y obviamente evolucionando con ese tema, no solamente con el tema de conectividad, sino también equipamiento y además la producción que eso llevaba. Ni hablar, ni hablar. Tice nos dio una dinámica y una necesidad de mejora constante. Lo que tiene el tema de streaming y de internet, vos lo sabés bien, es que evoluciona todo el tiempo y muy rápido. Ir siempre al día es imposible porque tenés que hacer una inversión muy grande en equipamiento. Pero bueno, uno trata de ir aprendiendo todo el tiempo de lo que se está haciendo afuera y de lo que se viene, adelantarse un poquito a lo que se viene para empezar a ofrecer otro tipo de servicios. Y gracias a Tice, bueno, nos mantuvimos en el tiempo y fuimos incorporando a otros clientes que tuvieron también la necesidad de generar contenido streaming. Pablo, antes de meternos con la pandemia como hecho por ahí disruptivo, ¿los políticos también observaron eso de que el streaming era importante? Sí, tardó un poquito más en el tema política porque el boom fue quizás en el 2019, que fue ahí se empezó a usar un poquito más. Pero como que la política siempre llega un poco más tarde. Nada, sí, el privado capaz, todo lo que tenga que ver con tecnología, los congresos, hicimos el Tandil e-commerce, acá que salió muy bien, no sé, todo lo que tenga que ver con deporte también están muy metidos en eso, las carreras. Capaz que la política sí fue lo último, bueno, y por la pandemia ahora explotó. Bueno, y en la pandemia, ¿qué pasó? Porque he visto que hicieron desde, no sé, cuestiones relacionadas con hacienda, de rurales. Bueno, lo que pasó con el tema del campo fue muy loco porque se metió, nos metimos en un nicho que era cerradísimo. Meter algo nuevo dentro del campo era imposible porque es un nicho muy cerrado y la pandemia los obligó a generar este tipo de recursos para poder hacer los remates de hacienda a través de internet porque la gente no se podía movilizar. Y es algo que llegó para quedarse y ahora está recontra instalado y por suerte no podamos hacer streaming en remates de cabañas con signatarias. O sea, sos un experto del tema. Sí, no, no, la verdad que aprendimos muchísimo en todo el tema. Pero vieron ahí como en la pandemia también una cuestión disruptiva en el sentido de que hubo muchísima gente que necesitaba de hablar. Fue un poco la necesidad de seguir haciendo cosas en un momento que no se podía hacer nada y ahora está el tema híbrido, o sea, los eventos mixtos, digamos, presencial y streaming. Y ahora va todo por ese camino. El tema de streaming no se va a dejar de hacer. Es algo que llegó para quedarse. Cuando la gente por ahí busca o quiere realizar cuestiones relacionadas con producción audiovisual o como decís streaming, ¿cuál es el potencial que vos decís ya con el tiempo pasado que tiene Carpo como para ofrecer? Y el potencial primero es la trayectoria que ya tenemos más que nada en la ciudad y en la región. Ya, por suerte, estamos haciendo trabajo para Juárez, Valcarce, Rauch, Ayacucho. Un mercado que por ahí no tiene el conocimiento. Sobre todo la gente Rauch. No, mentira, por nuestra productora le decía. No, la verdad que en la región estamos bastante instalados y está bueno. Y un poco nosotros tenemos todo el background y el conocimiento que traemos también de capital y un poco la estética de nuestros productos se diferencian. Así que es como un combo. Pero yo te diría que ahora hicimos punta en lo que es streaming y nos conocen más por ese lado. ¿Qué pensás que va a pasar en los próximos años de la ciudad con este mundo? En los próximos meses. Es una locura esto. Tiene una dinámica impensable. Impensable, o sea, se viene todo lo que es producción en la nube, o sea, se transmiten las cámaras a un sistema en la nube y ahí se produce, ahí se le agrega, si es un evento deportivo, se le agregan los relatores, la gráfica, todo. O sea, vos podés estar streameando y que de otro lugar del mundo. Vos mandás solo la señal de video y hay un operador en cualquier lado que te arma el programa y eso son cosas que hasta hace poco no se pensaba. Así que no sabemos dónde va a terminar esto, pero está buenísimo. Lo último que te pregunto, de Tandil creció bastante el número de personas que por ahí están interesadas. No sé si hay que encontrarla, pero sí interesadas en toda esta movida o todavía nos cuesta entender un poquito. Cuesta un poquito, pero sí, está creciendo. Está creciendo también la gente que está empezando a hacer streaming y eso está bueno porque está generando un mercado que, nada, está bueno incentivar a que las empresas usen el servicio, los eventos deportivos lo usen, los políticos lo usen. Y habiendo más proveedores de streaming, se genera eso. Y si, sube la calidad, obviamente, del producto. Y hablar, es nivelear para arriba. Pablo, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Pablo Grossman, en Cuarta Intermedia. Subtitulado por Jnkoil Gracias.